Bueno, os voy a enseñar cómo reciclamos estos tetrabrit y hacemos un costurero, que es lo que voy a hacer Bien, esto ahora vamos a quitar Aunque ya lo he tirado, lo he vaciado, pero siempre queda algo en la lata Aquí vamos a abrir también Abrimos esto Y aquí cortamos Esto lo vamos tirando Y sacamos otro, este mismo Hacemos lo mismo Bueno, aquí ya tenemos tres cortados Y ahora vamos a marcarlos Para cortarlos en trozos Primeramente vamos a coger Aquí mismo marcamos Una línea Bueno, ya hemos cortado Todos estos trozos Vamos a cortar todos estos trozos Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlos Vamos a pegarlos Vamos a pegarlos Ya está aquí pegado Ahora vamos a seguir pegando Primeramente con cartón de este Que tengo ahí de embalaje Que he recibido También se aprovecha Y después la parte interior También irá de Vamos a pegarlos Vamos a pegarlos Bueno, aquí tenemos, ya esto lo dejaremos, ahora voy a hacer la tira hasta aquí para que vean como estaba hecho. Bueno, pues esto ya da en marcha. Vamos a seguir creando cuerpos para engrosar, para ir dándole capas para que vaya esto cada vez más grueso. ¿Con qué fin se tiene razón? Pues para que la tapa apoye bien el filo, no se meta ni para adentro, ni que se quede tampoco para afuera. Seguimos. Aquí, en las uniones. Aquí, en las uniones, van ofreciendo la parte de 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 la parte. Ya terminamos de esta nueva capa. Interior. Aquí, vamos. Aquí, vamos. Bueno pues ya lo dejamos ahí a secar media hora o un poco más, bueno vamos a quitar ya esto, vamos a quitarle todo que ya esta seco, bueno vamos a pegar esto, esto es para ahí engordando podemos decir todo lo que es, engordando la tapa, la tapa de este costurero, y algunos sonríos, ya está teniendo en la tapa de este costurero. Y ahí tenemos eso. Bien, lo dejamos así que se seque y ya iremos engrosando la tapa, bueno, con varias capas. Esto ya se ha pegado, vamos a cortarlo. Bueno, vamos a cortarlo. Esto aún todavía, no es lo submitente fuerte, tenemos que ponerle aún todavía más fuerte. Así que, bueno, esto aún todavía no está lo suficientemente grueso, hay que ponerle todavía aún más. Lo que pasa es que utilizo también los envases, los envases de la leche y lo que sea. Bien, ahora mismo, lo hago, ¿eh? Ahí va. Lo cortamos y lo pegamos. Volvemos a pegarle ahí, yo creo que ya con eso está el reso que queremos. Lo cortamos y lo cortamos y lo cortamos. Lo cortamos y lo cortamos. Lo cortamos y lo cortamos. ¡Suscríbete! 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 Ya casi está pegado. Toda la tela casi está pegada. Aquí esto lo vamos a poner ahí. Y ahora esta aquí. Ahí. tendríamos que poner una aquí casi no cabe pero ahí va bueno, pues así dejamos ya que esto se se seque está forrado lo que es una parte, la parte trasera de este estuche que estoy haciendo, este costurero lo podíamos decir bueno, vamos a poner este acerco listo y grueso vamos a pegarle la goma eva a todo alrededor para que cuando ponga la tela pues se quede se quede liso bueno, ya está la goma eva pegada pegada a todo alrededor con eso ya es más lo cogemos esto con más suavidad esto de aquí vamos a hacerle esto y vamos a poner ahí está ahí está y y y y y y y y y Bueno, aquí ya lo tenemos casi montado, y ahora para poder, lo que hacemos aquí es cortarlo para que vaya dando la vuelta, pegándose bien Bueno, vamos a pegarlo Esto sirve rápido Cuidado con quemarse, que ya en más de una ocasión ya me he quemado Yo creo que todos los que trabajamos con esta cola de fusión, fusión, cola térmica, por temperatura, pues al final terminas quemándote Bueno, ya lo tenemos forrado Y ahora después hace falta ponerle goma eva Acá Para que quede curioso y suave Y bueno, pues ya seguiremos Ya seguiréis viendo cómo va a lamarse el bol aquí también Tenemos la parte de la cera Y ya una vez seca, que todavía no está seca del todo Ya la pegaremos en esta parte Bueno, ya que está esto seco, vamos a ir quitando Todas las pinzas Todas las pinzas Bueno, ya está todo quitado Ahora vamos a pegar esto Esto lo vamos a pegar Ahí está la cola caliente Le falta un poquito Pero lo vamos a colar Para pegar con cola caliente Bueno, vamos Esto lo hemos puesto Bueno, pues ya Hemos forrado el fondo Con la goma eva Todo el lateral Vale, con esto Y lo que es Lo que es la parte trasera Así que ya Ahora hacer la otra parte La tengo aquí ya cortada El molde ya está aquí Y el círculo también Así que Bueno, ahora como vamos con la tapa Principal Aquí se ha hecho Esta gruesa Porque tiene Distintas capas de Tetrabrit Y ahora aquí Vamos a A forrar lo que es la tapa Así que vamos a Primeramente Cortar lo que es aquí Vamos a hacer Y ahora Pregamos Y ahora Vanchamos Adiós Bien Y ahora Vanchamos Así que Que Y ahora Bueno, pues ya ahora tenemos aquí ya esto, lo que es la cara principal, y esto después ya le ponemos goma eva por dentro, y esto es el reforzamiento donde va a ir el velcro de cierre. Ya he cortado todo esto aquí, he reforzado la punta de cierre y ahora vamos a poner la la goma eva, ahí vamos a poner. Ahora vamos a poner la goma eva, ahí vamos a poner la goma eva, ahí vamos a poner la goma eva. Bien, vamos pegando ahí. Bueno, una vez que ya la tapa la terminamos, le he imprimido por ordenador este reloj, le he puesto yo nombre, y los minuteros y la hora, y bueno, pues ahora nada más que está, acabo de pegarlo a lo que es ya el estuche completo. listo, yo creo que ya aquí podemos, esto todavía no se ha terminado, se terminará, y ahora lo que voy a hacer es, nada más que reforzarlo por la parte de dentro, por la parte de dentro, lo que voy a hacer es reforzarlo. Eso ya lo vamos cogiendo bastante fuerte, ahí va. Bien, bueno, pues, ahora ya cuando terminemos de hacer las piezas que las tengo aquí también, que son los laterales de aquí y la parte de abajo, pues, ya lo he quitado. Otra parte de este estuche o costurero, esto es una esfera de un reloj que hay que forrar, esto lo he hecho ya, es un aro, que he hecho de este tipo y del tetabrit, he hecho el aro, y ahora ya lo que tengo que hacer es, precisamente, forrarlo completamente, para después poderla poner. Bueno, esto ya tenemos hecho parte, como hemos visto, ya le he cortado esto de aquí, y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo ahí. Una vez que lo peguemos bien, ya tenemos un aro. Bueno, pues, forraron tela. Ya tenemos aquí, prácticamente terminado. Esto ya falta algo por dentro. Y le falta también, pues, este arillo que le he hecho de cartón y de tela, donde vamos a ponérselo alrededor del reloj. Ahora se lo voy a pegar con mucho cuidadito. Y, bueno, ya le vamos a ver cómo he quedado esto. Queda fuerte. Queda bonito. Queda muy bonito. No está listo todavía. Aquí tenemos el cierre. Y esto lo abrimos. Y ahí tendremos que hacerle unas separaciones o lo que sea. Esto ahora lo haré. Bueno, pues ya estamos terminando este estuche. Y ya lo estáis viendo cómo lo voy poniendo. Separaciones. Y ahora voy a terminar este. Lo vamos a hacer ahí. Y ahí. Bien. He quemado. Y ahora, ahí. Es que esto ya sabe. Quien anda con fuego, se quema. Pues esto es igual. Esto es exactamente igual. Hay un poquito. Ahora aquí tenemos que hacer así. Un poquito ahí. Para meterlo un poco hacia acá. Este exactamente igual. Hay un poquito. Para meterlo un poquito hacia acá. ¿Eh? No en línea recta. Un poquito hacia acá. Para que después de cerrarlo. No se salga de los límites. Bien. Creo que este de ahí va bien. Exactamente. Bueno. Pues eso ya rápidamente. Esto ya lo estamos viendo. Bueno. Como lo forramos. Y esto aquí lo ponemos. Y lo vamos a forrar hacia esta parte. Bueno. Pues ya lo hemos terminado. ¿Eh? Creo que está muy bonito. ¿Eh? Hecho. Aquí tenemos el cíaca de velcro. Y aquí tenemos los departamentos. Para los hilos. O para lo que quiera. ¿Eh? También podemos ponerlo. De esta forma. Lo ponemos así. Abrimos. Y aquí tenemos. Precisamente. Pues. Bastante cabida. Para cosas de la costura. O lo que quiera tener. O un estuche para otra cosa. ¿Ven? Así que. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Eh. Pinchar me gusta. Y sobre todo. Pues. Suscribirse. Así. Que hasta otra. ¿Eh? ¡Chao! ¡Chao!